Ir a más infinitivo y sus usos en inglés y en español Going to plus infinitive and its uses in English and Spanish Este video bilingüe contiene This bilingual video contains Cómo conjugar el verbo ir How to conjugate the verb to go Ejemplos de los distintos usos de ir a más infinitivo Examples of the different uses of going to plus infinitive Ejercicios para practicar, exercises to practice Cómo conjugar ir How to conjugate to go Vamos a conjugar, let's conjugate Presente, present Yo voy, I go Tú vas, you go Él o ella va He or she goes Nosotros o nosotras vamos We go Vosotros o vosotras vais You go Ellos o ellas van They go Los distintos usos de ir a más infinitivo The different uses of to go to plus infinitive Presente, present Cuando es algo que hacemos a menudo Un hábito When it's something we do often A habit Yo voy a comprar todos los días por la mañana I go shopping every day in the morning Ella va a pasear todas las tardes She goes for a walk every afternoon Nosotros vamos a nadar los lunes por la mañana We go swimming on Monday mornings Ir a más infinitivo To be going to plus infinitive Cuando es algo que vamos a hacer ahora mismo O muy pronto When it's something we are going to do right now Or really soon Tú vas a comprar ahora mismo You are going to shop right now Or you are going shopping right now Él va a bailar esta canción He is going to dance this song Ellos van a cocinar este pescado en unos minutos They are going to cook this fish in a few minutes Futuro simple Simple future Cuando tenemos la firme intención de hacer algo en un futuro no muy lejano También se puede traducir con la estructura To be going to más infinitivo en inglés en algunos contextos When we have the firm intention to do something in a not so far future Sometimes we can also use to be going to plus infinitivo In the English translation It depends on the context Yo voy a comprar un coche nuevo Cuando tenemos la firme intención de hacerlo Lo traducimos con el futuro I will buy a new car Pero si queremos decir que es algo que vamos a hacer inmediatamente Muy pronto I am going to buy a new car Ella va a viajar mucho el próximo año Tiene la firme intención Futuro She will travel a lot next year Cuando es algo que va a suceder pronto A lo mejor el próximo año está a la vuelta de la esquina Podemos decir She is going to travel a lot next year Tú vas a leer tres libros este mes Sé que tienes la intención firme de hacerlo así Por eso utilizo el futuro en la traducción You will read three books this month Y también se puede traducir con el presente continuo Porque un mes es un periodo corto You are going to read three books this month Irá más infinitivo y futuro simple To be going to plus infinitive and simple future Vamos a conjugar Let's conjugate Yo voy a cantar ahora I am going to sing now Tú vas a bailar en dos minutos You are going to dance in two minutes Él o ella va a comer pescado hoy He or she is going to eat fish today Nosotros o nosotras vamos a dormir a las diez We are going to sleep at ten Vosotros o vosotras vais a cocinar ahora mismo You are going to cook right now Ellos o ellas van a nadar en diez minutos They are going to swim in ten minutes Continuemos con ir a más infinitivo Con la traducción de futuro simple en inglés Will plus infinitivo Cuando se tiene la intención firme de hacer algo Yo voy a cantar la próxima semana I will sing next week Tú vas a bailar el mes que viene You will dance next month Él o ella va a viajar en dos meses He or she will travel in two months Nosotros o nosotras vamos a comprar una casa en un año We will buy a house in a year Vosotros o vosotras vais a visitar a vuestro primo en unos meses You will visit your cousin in some months Ellos o ellas van a ir al concierto el año que viene They will go to the concert next year Ejercicios para practicar Exercises to practice Practica, practice Traduce del español al inglés y del inglés al español Translate from Spanish to English and from English to Spanish Ahora podéis pausar la imagen Now you can post the image Respuestas, answers Yo voy a pasear por la playa esta tarde I'm going to walk along the beach this afternoon Es algo que va a pasar pronto Ella va a nadar todos los lunes Es algo que hace habitualmente Por eso usamos el presente She goes swimming every Monday Es un hábito Nosotros vamos a viajar en tres meses Si es algo que va a pasar pronto Podemos decir We are going to travel in three months Si estamos hablando de un propósito firme Podemos traducirlo como We will travel in three months They are going to swim tomorrow afternoon Ellos o ellas van a nadar mañana por la tarde Es algo que va a pasar pronto You are going to play the piano now Tú vas a tocar el piano ahora Como es ahora Utilizamos Vas a tocar You are going to Presente continuo He is going to cook fish tomorrow We can translate it as Él va a cocinar pescado mañana Because it's happening really soon He will cook fish tomorrow Él cocinará pescado mañana He has the intention The firm intention To do that tomorrow That's why we use the future there Materiales imprimibles Printable resources Puedes encontrar todos los materiales imprimibles En mi página de Facebook El enlace está debajo en la descripción del vídeo You can find all printable resources in my Facebook page The link is below in the video's description Espero que os haya gustado Disculpad los errores de tipografía Siempre se me pasan algunos Si estáis interesados en algún tema en particular Me podéis dejar un comentario Y lo intentaré incluir en próximos vídeos I hope that you liked it Apologies for any typos I always miss some If you're interested in any particular topic You can write a comment below And I will try to include it in the next videos Si te ha gustado, por favor, suscríbete If you liked it, please subscribe Hasta pronto See you soon I'll see you soon See you soon Gracias por ver el video.